Para trasladarnos de inmediato al Palacio de Miraflores, allá se encuentra nuestra compañera Ana Gabriela López, quien nos reporta. Adelante, buenas tardes. Bien amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, nos encontramos en el Palacio de Miraflores, donde en estos momentos el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela está pasando revista a las instalaciones que han sido dispuestas para albergar a las familias damnificadas por las fuertes lluvias que se han presentado en el país últimamente. La revista, la revista, la revista a un área de la que hablamos nosotros hace apenas dos días. Língo, Língo de la Cazanita, Efe de Seguridad, Nuestro Farrujo. Estas instalaciones fueron construidas acá hace poco. ¿Hace cuánto? Lleve un año, un año, un año, y bueno, pensado, diseñado especialmente para mi equipo de seguridad. Esto no existía, era parte de un estacionamiento. Estamos aquí en un sótano, ¿verdad? Un sótano, se acondicionó, y aquí tenemos este pasillo largo y habitaciones a ambos lados, y hemos decidido desalojarlo para, bueno, habitarlo con familias necesitadas, que están en riesgo vital, esa palabra, esa frase es en él. Yo la acuñé en la propuesta de ley que ayer se aprobó en primera discusión. Familias en riesgo vital. En los barrios, en las lomas, en las quebradas, y son miles y miles de familias. O sea, yo hago un llamado a todos los venezolanos, la mano en el corazón. Primero a todos los que estamos en posiciones de poder, que podemos. Yo solamente doy una orden, porque tengo algún poder de dar orden. Yo también se puede. ¿El poder que me da? La constitución. ¿El poder legítimo? ¿El poder legítimo? Entonces le dije a los muchachos, y yo felicito al general Solvarán y al coronel Churio, porque primero que me dijo Churio fue, ¿cómo está el capitán Río Vento? Este capitán era el que me cuidaba a mí en Yare, y el 27 nos vio, ¿me te acuerdas? Nos cuidaron mucho, nos querían matar allá adentro, aprovechando la confusión, nos querían matar. Ellos se pusieron a que un grupo les decía, entrar hay que a cuidarnos. Cuidarnos. La orden era aniquilarme. Gracias a ellos, a Dios primero. Y a ellos, un convida a nosotros. Entonces, los primeros que saltaron fueron ellos, rápidos, la unidad de seguridad. ¿No ves que ellos son los que andan conmigo para arriba y para abajo? A veces peleo con ellos. ¿Lo has visto, no? Debe serlo. Quítate de aquí. Es que ahora yo voy a agarrar a la señora. Que venga el niño. Pero ellos, como no han pegado a mí, se han sensibilizado extremadamente con el dolor humano. Porque no hay nada que sensibilice más que la praxis. La praxis es la que hace el revolucionario. No nace. La vida lo hace. La praxis. Con el dolor humano, uno se hace más humano. Viendo, sintiéndolo. Con el amor humano. ¿Sí? Y los egoístas también se hacen en su egoísmo. Se van cocinando en su salsa. En su odio. Nosotros los revolucionarios, decía el Che Guevara, el escalón más alto de la especie humana. O como dice Fidel, él nació en medio de un latifundio. ¿No fue? Don Ángel Castro era latifundista. Pero luego él se fue haciendo, aunque no era un mal hombre. No. Pero él se fue haciendo revolucionario. La vida lo hizo revolucionario. Y luego socialista. Son etapas de la vida. Igual todos nosotros. Yo no soy campesino para tener suelo. Pero conozco muchos que nacieron para tener suelo como yo y terminaron siendo grandes explotadores de sus propios hermanos. ¡Uh! Conozco bastante en los llanos de Venezuela. La vida lo va haciendo. ¿Entiendes? Tiene un terillo ahí. Mira, misión milagro con él. Misión milagro, usted tiene un terillo. Hay que meterle misión milagro. Bueno. Entonces estamos comenzando a pasar revistas. Vamos a apurarnos porque... Vamos de aquí a un barrio, a unos barrios y después a unos refugios. Ahora, esto se convierte más que en un refugio, en un hábitat, una urbanización. Un barrio dentro de Miraflores. Estamos aquí a 50 metros del despacho presidencial de Miraflores. Estamos en Miraflores. Dentro de Miraflores. Ustedes tomaron imágenes allá afuera, de la aproximación. Porque como salimos aquí, sería bueno una cámara que vaya aproximándose. ¿Dónde estamos? Aquí, aquí. Ajá. Pero no hicieron ese recorrido con la cámara. No, estamos. Deberíamos hacerlo porque como salimos al aire aquí, la gente que está ya viendo la pantalla no sabe dónde estamos exactamente. Ayer hicieron una consulta médica. Una persona escuchó cuando en el refugio usted le decía que pudo habilitar una cañera a flores. Y la persona en cláula decía, pero eso es imposible. Si hay lo que hay es cura administrativa. Y yo le tomé la... No, no, mira, te voy a decir una cosa que he dado órdenes esta mañana para que me desalojen el Palacio Blanco. Y yo hago un llamado a todos los jefes, gerentes, vayan acomodándose. Entonces, si tuviera yo que desalojar el despacho 1, creo que hay áreas que son críticas no porque uno esté allí, sino porque son patrimonio, tienen cosas muy delicadas que uno incluso no las habito. Yo casi ni habito ese despacho 1, eso está ahí casi solo. Ahí recibo presidentes, ahí está la espada de Bolívar, por ejemplo, la espada original de Bolívar. Hay otros sitios que son más críticos, hay que preservarlo. Uno mismo trata de... yo voy caminando suavecito. Pero si hiciera falta, lo habilitaríamos. El Palacio Blanco es una estructura grande. Eso puede convertirse en algo así como un superbloque del 23 de enero. Y los amigos y amigas que ahí trabajan, yo estoy seguro que van a salir felices a reubicarse aquí mismo, en el Palacio o en edificios cercanos. Farruko tiene unos edificios ahí que eran de cultura que hemos estado mudando ahí. Pone a disposición de Miraflores. Una oficina, por lo menos. Para una secretaria y un secretario y viene una computadora. Listo. Es una emergencia. Entonces aquí debemos dejar las cosas, las comodidades personales, los egoísmos de lado y poner lo mejor de nosotros mismos. Y hago un llamado a todos los ministros. Bueno, el vicepresidente Líaz está trabajando como el que más. A todos los entes del Estado. Todo el que pueda reservar, aunque sea un espacio. Un espacio. Para una familia. Bienvenido. Pero no es por... Telesur, hay que felicitar a Andrés Gizarra, lo vi allá. Ahora, no es por un día. No. Hasta que... Estas familias que vienen para acá, que son 26 familias, están allá, vamos a conversar con ellos unos minutos. Ya tienen aquí incluso sus habitaciones reservadas, ya listas, acondicionadas. Yo los he invitado. Y a menos que ellos decidan lo contrario, pero trataremos de que no sea así. Y cuando salgan de aquí, debe ser a su apartamento o su vivienda ya definitiva. ¿Verdad, Farruko? Sí. Por ejemplo, yo a esta familia le tengo la propuesta, que esperemos aquí un año, porque no más de un año nos llevará a construir el edificio de la esquina de donde fuimos antes. Como se llama aquí en el Calvario, donde tenemos ahí... ¿Cuántos metros cuadrados habrá disponible ahí? Habrá por lo menos mil. Sí. No, mil metros cuadrados ahí, Farruko, que es... Farruko construyó todo esto, ¿sabes? Farruko tiene una historia como arquitecto, un gran arquitecto, un gran compañero. ¿Eh? ¿Quién se ha imaginado ya? Un edificio, y yo también, ahí en esa esquina, donde pudiéramos construir hasta 50 apartamentos. Bueno, y aquí hay 26 familias, no queda la mitad todavía, pero... Sí, otras partes. Bueno, vamos a continuar. Pensaremos. Bien, amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, continuamos entonces este recorrido. Tienen hasta una barbería, mira, tienen una barbería, un servicio médico, un baño, un baño, un baño, un baño ya, damas y caballeros, ¿verdad? Tienen agua, ¿no? Tienen agua, tienen buena iluminación, tienen un sistema integral de aire acondicionado. Un retorno que le permite sanitar el ambiente. Esta es una habitación, bueno, para una pareja. Una pareja. Ya está aquí la familia Pérez, ellos deben tener un bebé. Tienen un bebé de un mes. Estoy viviendo ahí una cuna. ¿Todo esto es? Sí. Solo yo diría lo siguiente, fíjate. Ese, por ejemplo, ahí. ¿Tú estás enfocando? Paso. Ese microondas hay que sacarlo de ahí. ¿Y sabe por qué? Porque está sobre el bebé. Es peligroso. Si se cae el microondas, le cae al bebé. Entonces hay que ponerlo, no sé, en una mesita para aquí a un lado. Yo no pondría nada sobre la cuna. ¿No? No, a lo mejor esas maderitas que están ahí. Hay los pañales y las cosas del bebé y los jugueticos, ¿eh? Pero eso pesa mucho, es cierto. Y la cafetera, ¿no? Se puede poner en una esquina, aquí de este lado. Pero es una familia, marido, mujer y el bebé. Su escaparate, su maderita. ¿Eh? Nos hemos empeñado, pues, para que vivan bien aquí, lo mejor posible. Lo mejor posible. Y además tienen área, el patio aquí, por aquí salen para allá. Para jugar, para los niños, la escuela que está aquí para todos los niños de la escuela. El kinder. Y tienen liceo en el regimiento. Y la primaria. Y primaria ahí en el regimiento. En el regimiento. En la brigada. Hemos construido, allá está un liceo en el regimiento de la guardia de los niños. Aquí está. Es una familia, pues, el alcalde es una familia más grande. Ahí está. Sí, aquí tenemos. Ah, ya tenemos un apartamento completo, porque allá era solo una pareja con el niño. Con el niño. Allá, habíamos visto allá un espacio más pequeño para una dama embarazada ya sola. ¿Verdad? Y aquí ya es una familia, marido y mujer y tres niños. Sí. ¿Sí? Y tienen aquí su microondas, tienen su cafetera, su licuadora. Aquí se pudiera acomodar hasta una mesa un poquito más grande, ¿no? Exacto. Aquí cabe una mesa un poquito más grande. La mesa de planchar, una pequeña nevera, un escaparate, su buena dama. ¿Verdad? Si ellos tienen o se les puede conseguir también un televisorcito después para que vean a los presidentes, ¿verdad? El juego de Magallanes nos ignoró contra Caracas. Ah, tienen otro bebé. Esta gente tiene... ¿Cuántos muchachos? Ya le voy a decir eso. Tienen cuatro. Mira, tienen un bebé. Mira, mira la cuna. Tienen... Aquí está la pareja. El bebé, una cama individual para niños o adolescente y una litera. O sea, que son cuatro hijos que tienen. Cuatro hijos. En medio de la familia pobre. Es de hasta cuatro o cinco hijos. Familia Ramírez. Familia Ramírez. Bueno. Y luego iremos... Y luego iremos... Ellos mismos irán... Irán aportando. Aquí deben hacer a lo mejor un consejo comunal. ¿Verdad? Con usted. ¿Y esto para qué es, Churio? Eso. Mi comandante, este es también dos familias con sus ambientes individuales y privados. ¿Y esto aquí para qué? Y este es un pasillo de estar para... Anexo a cada uno de estos ambientes de esta familia. Sí. Aquí está la otra familia. Otra familia, una pareja con su bebé. Sí, mi comandante. ¿Y ellos dónde van a comer? ¿Cuál es el comedor? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? El comedor lo tenemos en el área específica del comedor grande que está... Vamos a llegar hasta allá, ¿verdad? Está en otro ambiente. ¿Por dónde ellos se van a desplazar? Se desplazan. Cuidado, tengan cuidado. Esto es pequeño, vayan con cuidado. Miren hacia atrás. Ustedes van caminando hacia atrás, pero no caminen así como... No van retrocediendo en un trato. ¿Ustedes van a ir? Ellos salen con la puerta principal hacia allá adelante. ¿Por aquí? Sí. Bueno, ¿cuántas habitaciones tenemos? Son 26 familias. 26 familias. Son 26 habitaciones. En 17 ambientes se construyeron 17... 26 habitaciones. ¿Con 26 habitaciones? ¿Separadas por la tecnología, el driver y todo eso? Correcto. Esos detalles, bueno, son detalles técnicos. Hemos hecho un buen trabajo. Un buen trabajo que podemos hacerlo... Vamos a hacerlo también en el Palacio Blanco y quizá en otros ambientes. Quizá en otros ambientes. Y yo hago un llamado a todos. Ahí en la Vicepresidencia de la República, a lo mejor un piso. Allá en el Canal 8, a lo mejor un piso. Ustedes lo van acondicionando. Y saben que sería bonito aportar de los aguinaldos, de cada uno de nosotros. Yo no cobro aguinaldos, pero los que cobran aguinaldos, a lo mejor un día, un día salario. ¿Para qué? Para la dotación, el arreglo, trabajo voluntario. Hay que sacar de aquí todo el amor, toda la querencia, por un pueblo que fue abandonado durante 100 años, 100 años de soledad por el capitalismo. Sistemas contra incendios, llegamos al llegadero. Y aquí están las familias que vienen para acá. A buenas muchacheras, tengan cuidado con las cámaras. Ponte por un lado por aquí. Déjalo que... Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Tienen mucho rato aquí, pero es que yo tengo que atender tantas cosas. Estaba hablando ahorita con el Vicepresidente que lo mandé para Barlovento. Eso está inundado por todos lados, Barlovento. Está lloviendo demasiado, ya ustedes saben. ¿Y ustedes de dónde vienen? ¡Hola, compadre! ¿Cómo te llamas tú? Barmeyke, Barmeyke. ¿Cuántos años tienen? Cuatro. Cuatro años. ¡Hola, bebé! Esta niña, ¿cómo se llama? ¿Tiene algún problemita? Sí, una niña especial. Sí, correcto. Está llorando mucho. ¿Tiene rato llorando? ¿Ya comió? Porque le duele, sí, tienen hambre, porque le duele la piernita de la vacuna. ¿Le duele la pierna de la vacuna? No llores. ¿Por qué no la llevas allá donde están los médicos? Sí. Que la vean y que agarre fresco. Está sudando. Yo no voy a durar aquí sino dos minutos. ¿Por qué ella no la llevan allá donde está el médico? ¿Por qué no revisan a la niña que está llorando mucho? Y ella es una niña con problemas. Nació con algún problema, ¿verdad? Bueno, correcto. Está sudando mucho. Llévala para allá, que se refresque un poco. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Hemos arreglado este espacio para ustedes. ¡Epa, compadre! ¿Qué pasó? ¿Ah? Quiero que se sientan... ¡Hola, bella! Dios me las bendiga, me los cuide, me los favorezca. Que se sientan aquí lo más cómodo. Bueno, hemos arreglado un espacio para que ahí se alojen, se alojen. Y espero que se queden con nosotros aquí, viviendo aquí. Tendrán lo que necesiten para vivir. Y nos iremos acomodando cada día mejor, ¿verdad? ¿Para qué? Y los niños tendrán escuela. Los caballeros, veo bastante gente joven. Puro joven hay aquí. Estudio, escuela, alimentación. Bueno, y... Además, como venía diciendo ahora, lo que quiero es que cuando salgan ustedes de aquí, del palacio, salgan a su apartamento, a su casa ya, permanente. ¿Eh? Eso es lo que aspiramos. Lo que aspiramos. Yo les agradezco mucho que hayan venido para acá. ¡Hola, campeón! ¿Quién es la señora que está embarazada? Hay varias embarazadas, ¿no? Ajá. ¿Tú estás embarazada o no? Dios me los bendiga. Estos son morochos, son muy parecidos. Ah, pero siéntate, chica, quédate sentada, ¿por qué? Ajá, bien. Ahora, bueno, ¿ya ustedes vieron sus habitaciones? No las han visto. Ah, ya. Bueno, es un espacio donde vivía mi guardia presidencial, mi seguridad personal. Y hemos arreglado esto de hace dos días para los niños, para ustedes, para que estén lo más cómodo posible. Pero todo este palacio es de ustedes, pues. No crean que van a estar aquí presos, ahí arrinconados. No, no. Bueno, y los que no tengan trabajo, ya veremos, esta semana empezamos a hacer los registros, pues. Y veo que hay bastantes mujeres jóvenes, hombres jóvenes, con potencial para trabajar, ¿verdad? Para hacer muchas, para estudiar, para hacer cursos. Y los niños para estudiar. Y aquí vendrá el niño Jesús, y aquí haremos cena de Navidad, y todo eso. Yo sé que ustedes deben estar un poco acongojados, claro, dejar la casa. ¿De dónde vienen ustedes? Antímano, yo voy para allá ahorita, para Antímano, de la Pedrera, por ahí. Ajá, más acá. Y el resto, de Blandín, vienen ustedes, de la carretera vieja. ¿De dónde más? Antímano, Blandín, el Valle, del Valle, ¿son ustedes? ¿Sí? ¿De dónde? Que no oigo bien. Santana, Santana. ¿Y ustedes de dónde vienen? Del Valle. El Valle arriba, por el loro para arriba. Ah, se les cayó la casa a ustedes. Totalmente. Colapsó. ¿Y los enseres, el mobiliario y todo eso? Bueno, hay una parte ahí que no se puede sacar. ¿Están ahí? Sí. Están ahí. ¿Y la casa? ¿El resto de ustedes perdieron toda su casa? Claro, porque, ¿qué van a hacer ustedes como vuelve para allá? A poner en riesgo a los niños. Miren, los niños que han muerto. A mí me da un... Es como una apuñalada en el corazón cuando uno ve... Ay, Dios mío. Cualquier persona, pero más aún un niño, ¿verdad? Un bebé. Entonces, aquí están seguros. Aquí puede... Que llueva... Bueno, que no llueva más. Pero aquí puede llover, tronar, relampaguear. Aquí están ustedes seguros y seguras, ¿verdad? Ahora, fíjate, Zulbarán, Alastre. Y eso allá arriba, ¿qué es? La segunda planta. Y ahí... También van a estar ustedes también allá arriba. Ajá. Una familia allá y otra acá. Correcto. Ahora bien. Yo te decía, vamos a sacar todos estos carros de aquí como quedamos, ¿verdad? Sí. Y a convertir esto en un patio, pues. Vamos a lavar eso, a poner... Este es un estacionamiento ahí, pero la puerta está ahí mismo, ustedes vieron. Esa es la puerta de entrada y salida de ustedes. Aquí no están presos, ni van a estar bajo régimen militar como soldados ahí montando guardias. Aún cuando veo a algunos jóvenes que tienen cara como para soldados, ¿verdad? Si se quieren meter a soldados de Chávez, se meten a soldados de Chávez. Ahí está uno, míralo. Mira, compadre. Ahí está uno, mira este... Ve acá, soldados de Chávez. Estos son los soldados de Chávez. Más nada. ¿Tú también? ¿Qué te quiere ser policía? Policía de Chávez, bueno. ¿Y tú qué quieres ser? Doctora. Tienes cara de doctora. Aquí están también para que estudien para doctora. ¿Qué pasó, compadre? Ajá. Hola, hijo. Dios me los bendiga a todos. Yo me tengo que ir porque voy para allá, para Antímano, a chequear unas cosas. Allá y para Fuertetíuna. Recójame alguien todos los papelitos. Que se quede aquí alguien. ¿Alguien tiene algo que decir de los compañeros? Compañera, por favor. Bienvenido. Un aplauso, pues. Bienvenida para todos. Un aplauso. Bienvenido. ¿Qué dices tú? El micrófono para ella, el astre. Un micrófono allá, mira. Ella. ¿Cómo te llamas tú? Irene del Carmen Delgado. Irene Delgado. Irene. Sí. Ajá, Irene. Dime. Allá todavía en el sector hay gente, en la parte de arriba. ¿Dónde es el sector de ustedes? En Santa Ana, en Santa Ana, en la calle El Colegio. ¿Cuántas familias crees tú que queden ahí? No le sé decir exactamente cuántas, pero sí hay gente. La calle está, presidente, que no es incomunicada completamente. Yo vengo de la parte baja, pero los que viven arriba, para la parte alta, están incomunicados. Hay que bajar, bajar a pie, encharcarse, pasar por las cloacas. Bueno, Zulbarán, ven acá, espérate. Zulbarán. Yo quiero que una comisión de aquí, de la Casa Militar vaya, que alguien nos guíe. Puede ser tú misma. Sí. Que nos lleve o alguien que vaya. Sí, sí. Si tú tienes a tus muchachos aquí. Pero bueno, vamos a ayudar. Me gusta mucho que ustedes estén pensando en aquellos compatriotas que allá quedaron, ¿verdad? Que están en riesgo también. Sí. Tenemos que buscar más espacios, más espacios para ellos. Entonces, coordinen para que una comisión vaya hoy mismo hasta allá. Sí. Y ayudar al alcalde, Jorge Rodríguez, que está desplegado, el vicepresidente. Ellos están por todos los barrios. Protección civil. ¿Eh? Estamos, mira, ahorita estamos sacando miles de personas para Fuerte Tiuna. Acabo de ordenar, darle vacaciones a todos los alumnos y cadetes de la Escuela de Comunicaciones de Fuerte Tiuna. Ahí va a quedar eso despejado para ir llevando familia. Pero tenemos que mover a todo aquel que esté en riesgo, ¿eh? Antes de que ocurra nuevas tragedias. ¿Qué dices tú, compañera? Yo soy una comunidad socialista del sector de mi compañera. ¿De allá? Sí, de Santa Ana. Ajá. Este, hace como seis días fue la jefa de gobierno, ya que la infaría, y mandó a desalojar a 62 familias que su vivienda se le había colapsado. Pero resulta que ahora eso prácticamente quedó incomunicado. No puede pasar vehículo y todavía tenemos familias allá. Hola, miro. Mirate que me llegó esta niña bellísima mirándome, ¿eh? Y me dio un besito. Dame un besito. Qué bellito, pa' mí. Ja, 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 mira qué be... Qué pícara. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuántos años tienes tú? Qué belleza. Y la mamá tiene... Tiene nuestra hija. Aquí aprovechamos eso sí para revisar todo lo que tengo. ¿Eh? Ella tiene un estrabismo. ¿Esos lentes son especiales? Sí, ok, correcto. Aquí vamos a revisarla también. Bella, chiquita, linda, belleza. Eres una belleza. Entonces, tú te llamas, me dijiste... María Alba. María Alba. Tú eres presidenta, no, vocera del Consejo Comunal. No, yo soy vocera del Consejo Comunal, Bolivar Socialista, Santa Ana. Entonces, tú puedes ir allá en la comisión. Sí, yo los puedo llevar a Santa Ana. Esta misma tarde. Sí, cómo no. A hacer un censo más detallado. Y esos compañeros de allá, pudiéramos, Zulbarán, ir acondicionando más rápido lo del Palacio Blanco. Ahí el Palacio Blanco que está al frente, pudiéramos traerlo. Y vamos acondicionando sobre la marcha, ¿eh? Pero es lo importante, sacarlos rápido de las zonas de riesgo vital. Sí, porque hay muchos niños, señor presidente. Ay, lo más que hay son niños. Hay muchos niños, sí. Bueno, hoy vamos para allá. Almuercen, si no han almorzado, los niños que les traigan un helado. ¿Quieres un helado? Sí. Hay unos helados que yo tengo ahí. ¿Sabes quién los manda para acá? Fidel Castro, que manda los helados mejores del mundo. Vaya, bebé. Y que descansen un poco, se alojen, pues. Y que quede aquí alguien de enlace, ¿no? Algún enlace, ¿verdad? Gente bien seleccionada. Enlace, que esté permanentemente aquí. Y yo me voy, pero regreso en la noche. Voy a estar pendiente de ustedes. ¿Qué dice ella? A ver, compañera. Señor presidente, quiero darle las gracias por el alojo que nos está dando, de verdad. Y que le agradezco mucho, de verdad. Por toda la ayuda que nos ha prestado. Y que estoy muy agradecida, de verdad. Toma, compártelo. Bueno, mira. En verdad, yo le agradezco a Dios. Porque yo estoy aquí por ustedes. Yo estoy aquí... Gracias, señor presidente. ...sobre todo por los pobres. Yo sé... Yo entiendo cuál es mi misión aquí. Y yo le doy gracias a Dios. Y le pido a Dios que nos dé voluntad y posibilidades para solucionar los graves problemas que aquejan a mi pueblo amado. Ustedes, pues. ¿Ve? Yo por ustedes. La vida mía es de ustedes. La vida mía es de ustedes. Entonces, bienvenidos a casa. Están en su casa. Siéntanse cómodos. Siéntanse felices. Cualquier problema me lo comunican a través del enlace que queda aquí. El comandante Alastres. ¿Quién? A ver, dime. Esta habitación, la primera, para entregársela yo mismo a la familia que le corresponde aquí. A la primera. ¿Qué familia es, por favor? La primera habitación. ¿Ustedes les toca? Vamos hasta allá, pues. Ah, la... Ustedes... Vamos, pues. ¿Cómo te llamas tú? Anaira Rivero. ¿Anaira? Anaira. Bueno, bueno. Me despido de ustedes. Bienvenido a Miraflores. Que viva la patria. Que viva la vida. Hoy es primero de diciembre. Llegó diciembre. Llegó la Navidad. ¡Uh! Vayan haciéndole la carta al niño Jesús, los niños. Ajá. ¿Qué pasó? Lo que me regale es tus botas. ¿Las botas? Estas no porque me quedo descalzo. Pero te voy a mandar una, pero que te sirvan a ti, porque estas son muy grandes, compadre. Tú te puedes meter en estas botas. ¿Ah? Una foto conmigo, rápido. Ya la tomaron, mira. Pero nos vamos, porque va a llover. Tengo que irme para los barrios. Después yo vengo con calma y nos tomamos fotos y todo. ¿De acuerdo? Están en la casa del pueblo. Bienvenido con todo mi corazón. Que Dios los bendiga a todos. Mira que negra está. ¡Bien! Ajá. ¿Y tú tienes cuántos años? Así. ¿Ah, sí? ¿Cinco? ¿Estás en la escuela? No. No, pero aquí vas a estudiar. Aquí mismo, en el Palacio Miraflores, vas a estudiar. Aquí hay un kinder, ¿ves? Aquí mismo, caminando aquí a dos minutos, está el kinder. ¿Oíste? ¿Naomi? Aquí. Me grabé ya. Me voy. ¡Grabé! ¡Eh, para tu padre! Oye, ¿tú quieres ser bombero? Pero tienes que usar casco, ¿viste? Como los bomberos, porque tienes aquí... Se ha caído cuántas veces ese muchacho. Uno, dos, tres. Dios mío, ese muchacho se cae mucho. Vamos, pues, vengan. Vamos a entregarles el apartamento a la familia Rivero y tu marido con tus hijos. ¿Cómo está, mi teniente? ¿Usted se queda aquí de enlace con ellos, sí? Es bueno dejar un grupo de muchachas, oficiales, tropas. ¿Cuál es tu apartamento este? Bienvenido, bienvenido. Familia Rivero. Mira, esta es tu habitación. Tu habitación. ¿Y estas camas? ¿Cuántos niños son? Ella es tu hija. O sea, que tú eres abuela ya. Somos abuelos. Una foto aquí. ¡Ey, tienes! Dale, compadre. Vengan, pues, la familia. A través de nuestras imágenes del presidente Hugo Chávez en estos momentos se está haciendo entrega de uno de los espacios que han sido habilitados en la residencia de los funcionarios que prestan servicio en la unidad de seguridad y protección presidencial. Que han sido habilitados en el Palacio de Miraflores para albergar. En principio, 26 familias que han sido afectadas por las fuertes lluvias. Estas familias provienen principalmente de zonas del Valle Antímano, Blandín y el kilómetro número 12 de la carretera Panamericana. En este grupo de familias hay 14 padres, 16 madres, 19 niños, 15 niñas y 11 adolescentes, así como dos mujeres embarazadas. En total son 88 las personas que a partir del día de hoy comienzan a vivir en los espacios destinados dentro del Palacio de Miraflores. El presidente Hugo Chávez señalaba que más que un refugio, esto es precisamente una urbanización dentro del Palacio de Miraflores donde estas personas van a contar con todos los servicios que pueda disponer el Ejecutivo Nacional para ellos. Hay que hacer un proyecto de vida, hay que hacer un proyecto de vida, hay que hacer un proyecto de vida, aquí tenemos que hacer hasta proyectos de vida. Ella necesita un proyecto de vida, para que su vida se convierta en algo superior, para que no ande por ahí que no sabe para dónde va a coger, sin camino, sin camino largo. Tú eres bachiller, no, tienes que, bueno primero tienes tu hijo, que te faltan son cuánto, un mes, un mes, eso es ahorita el duciente, ¿verdad? Y después a estudiar, a tirar al niño, ya tienes uno y dos. Y entonces a tener cuidado, ¿verdad? A cuidarte, porque tú puedes planificar cuántos hijos, cuántos hijos quieres tener, no puedes tener 10, bueno si puedes, pero quieres tener 10 muchachos. Si fuera por tenerlo yo tuviera 100, pero hay limitaciones, ¿verdad? Entonces a lo mejor puedes tener uno más, pero tienes que planificar. Y además tratar de buscar una pareja, digo yo, responsable, tratar, porque es lo mejor, es lo ideal, ¿verdad? Bueno, hay gente que dice que no, pero es lo que la mayoría piensa, estoy pensando como, ¿verdad? Ojalá consiga un padre para esos muchachos, un compañero, pero tienes que estudiar, tienes que estudiar, sacar a chilear, hacer un curso técnico, levantar la vida muchacha. 17 años, porque tú tienes, y tú tienes cuántos hijos, él y el campeón este, ¿estás estudiando? No. ¿Cómo que no vas a estar estudiando? Tú, compadre, trabajando, pero tienes que hacer las dos cosas, tú te llamas, ¿qué? Barba. Barba. ¿Cuántos años tienes? 18. 18, tienes buen tamaño para jugar pelotas, ¿qué deporte quieres tú? No, no. Hay que meterlo en el deporte, en el equipo de voleibol, de voleibol, de pelotas goma, de lo que sea, y estudiar. ¿Qué año sacaste tú? Hasta primera vez. Tú eres Están, dos vaqueros. Están Pacific. ¿Hasta qué año sacaste? Hasta primer año. Primer año. Tienes que estudiar. Trabajar y estudiar. No tienes por qué trabajar. Claro, yo sé por qué tú trabajabas por necesidad de la mamá, pero como nosotros aquí vamos a asegurarle a tu mamá y a todos, no les va a hacer falta, pero así y así, con el favor de Dios, pero no falta de nosotros. Entonces no va a hacer falta que tú trabajes para que te paguen una miseria, ¿verdad? Sí. Para sostener, a la hermana, a la hermana y a los sobrinos. ¿Tú también estabas trabajando? Sí, por el niño y eso. Y bueno, yo lo único que haría era, por lo menos, tener mi casa, o sea, mi vivienda, yo propia, con mis dos hijos y con la mamita. Correcto. Cuando tú salgas de aquí, con el favor de Diosito limpio, y vamos a trabajar, ya estamos trabajando. Por Dios. Abelardo, que se lanza de cabeza, pero yo, Abelardo, tenemos que enseñarle, Churio, cómo caemos los paracaidistas. Los paracaidistas caemos y no nos aporreamos, mira, pero muchachos, ¿qué es eso? ¿Por qué tú te caes tan feo? Tienes que tener cuidado. Ah, no, tienes que tener cuidado, Abelardo. Un paraguas. Un paraguas, chócala ahí, chócala. Tienes que tener más cuidado, Abelardo. Ah, perdón, dos y tres, son tres así. Eso. Entonces, fíjate, ¿cuándo tú pares? Están compitiendo ahí. Dos semanas y a ti como cuatro semanas. Yo quiero ver a ese niño varón. Hembra. Hembra. Bueno, perfecto. ¿Cómo se llama? Todavía estoy ahí. Bueno, ve a ver, yo quiero estar pendiente aquí de los partos, los nacimientos y todo. ¿Verdad? Hay que ver dónde van a parir ellas. Todo hay que planificarlo ahora, ¿verdad? Ok, ahora fíjate. Muchachita, muchachita. Se mueve, ¿verdad? Sí, bastante. Entonces, fíjate tú. Una hermanita, ¿qué tal, Abelardo? Me la cuidas, ¿ah? Sobrina. Me la cuidas. Sobrina, perdón. Sobrina. Ahora fíjate. Este sí es tuyo. Sí. ¿Y él? No, mi hermano. Ah, ok. Fíjate. Él tiene que estudiar. Tú también. Cuando salgan ustedes de aquí, dentro de un año, tienen que darme tiempo para construir las casas, ¿no? Aquí mismo, aquí mismo, acá mismo. Aquí mismo. Vamos a hacer un edificio. Un apartamento, ¿verdad? Apartamento con dos y tres habitaciones. Tú debes salir de ahí para allá. ¿Te llevas a tu mamá para allá? Bueno, yo tenía la esperanza de tener mi casa. Tu casa. Como todo joven quiere tener. Entonces, eso tenemos que hablarlo, porque tú necesitas una casa también. Sí. Tienes otro hijo. Bueno, es lo que tenemos que hablar aquí. Ve, aquí, ellos necesitan dos viviendas. Dos. Ve, dos viviendas, porque ella se desprende. Y hace su vida. Y sus hijos. Y ellos la mamá. Necesitan una casa para pasar sus años, ¿verdad? Los que le faltan. Es una mujer joven. Bueno, aquí quedan, pues. Esta es tu cama. Tienen aire acondicionado. Tienen... Y aquí será para quienes. ¿Quiénes se ubicarán aquí? Mira abajo. No estamos subiendo y bajando. ¿Marco es tú? Ella ahí. Y tú ahí. ¿Y los niños? No, no. Es que aquí tienen otro cuarto. No, no. Vamos a ver el otro cuarto. No, no. Es que aquí... Esto es nada más que para tres personas. Aquí más bien. O dos personas. Aquí tenemos este otro espacio. Aquí tienen hasta un pasillo. Mira. Claro, Chulio. Perdón. Cuidado, cuidado. Cuidado, hijo. Cuidado. Cuidado. Fíjate, Chulio. Aquí se pueden sacar algunas cosas, ¿no? Para que tengan más espacio aquí los niños, ¿verdad? O disponer de esto mejor. Aquí tienen otro cuarto para los niños. Ahora, aquí parece que hay camas de machos, ¿verdad? No hace falta tanta cama. Porque si... ¿Cómo es que te llamas tú, Estado? Ana. Si Ana va allá en el cuarto principal, a lo mejor con un nieto o dos, el hijo, y aquí te vienes tú para acá con tu hijo. Pero hay como más camas de las que hacen falta, ¿verdad? Entonces, podemos sacar esta litera y queda esta litera con esta cama. Ustedes se acomodan. ¿Eh? Yo no me voy a meter en eso. Ya esto es de ustedes. Esto es para ustedes, ¿ok? Y tienen su escaparato. Van a comer aquí mismo en el palacio hay un comedor. Ustedes le explican después bien los detalles. Espacio para los niños jugar. Porque yo sé cómo son los niños. Se van a andar corriendo por ahí. Pero no van a estar quieticos. ¿Cuál es el espacio para los niños? Sácame los carros de ahí. ¿Verdad? ¿Dónde? El nivel bicentenario, en donde está la plaza. ¿De qué tamaño es eso? Ese es inmenso, el aire libre. Bueno, es un parque. Ustedes le explican, ¿verdad? Sí. Bueno, yo me voy ahí porque se me hace tarde. Bueno, quedas en tu casa, Ana. Descansen un poco, tienes que almorzar. Ustedes se comen un helado. No te vayas a caer más al helado. Si te caes, caes como los paracaidistas, ¿ok? Chócala. Uno, dos, tres. Chócala. Uno, dos, tres. Eso. ¿Y tú es que te llamas, cómo es? Daily. Daily. Bueno, ya sabes, Marco, vamos a hacer un plan para estudiar. Trabajar y estudiar, ¿ok? Ok, gracias, señor presidente. Para que ellos queden luego bien formados. Gracias. Para que vivan bien, el bien divino. Gracias, señor presidente. Te lo agradezco mucho, de verdad. Y que yo lo bendiga, ¿oyó? Sí, señor. Tiene que llegar, como que llegó el momento de... ...de la justicia. Tenía que llegar, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que así sea. Sí, sí. Bien. Bueno, gracias. Bienvenido. Gracias, señor presidente. Bienvenido, vámonos. Bien, amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos. El presidente Hugo Chávez. Le ha dado la bienvenida a las 26 familias que se encuentran acá en el Palacio de Mirafuera. Fueron recibidas, tal y como lo había anunciado el presidente Hugo Chávez en días recientes. Fueron habilitados espacios en la sede del Poder Ejecutivo para recibir a todas estas personas que han sido afectadas por las lluvias. Les recordamos que tal y como lo dijo el presidente Hugo Chávez, aquí estas familias van a tener toda una serie de servicios. Uno de ellos va a ser Atención Médica Especializada. Para ello, se ha dispuesto al personal de la Unidad Médica Presidencial junto al personal de la Misión Barrio Adentro. Ellos van a estar prestando toda la atención requerida por estas personas que han resultado danificadas en varios sectores, como el Valle, Antímano, Blandín y el kilómetro número 2 de la carretera Panamericana. En primer lugar, este personal médico va a estar realizando una evaluación inicial para detectar los problemas de salud que pudieran tener estos venezolanos y venezolanas para posteriormente brindar un tratamiento especializado. También está previsto que este grupo de venezolanos y venezolanas que tienen en el día de hoy su seguridad y su tranquilidad garantizada en el Palacio de Miraflores también van a recibir atención psiquiátrica. En estos momentos, de hecho, el presidente Hugo Chávez se encuentra en los espacios donde funciona la Unidad Médica Presidencial, quienes se han unido a los funcionarios de Barrio Adentro para atender a todas estas personas que han sido afectadas por las precipitaciones que se han presentado en la mayor parte del país. Les recordamos que durante la madrugada de este miércoles el Gobierno Nacional ha habilitado 31 nuevos refugios en todo el país para la atención integral de 2.455 familias afectadas por las constantes lluvias iniciadas el pasado mes de septiembre y que se han intensificado durante los dos últimos días. De acuerdo con el balance ofrecido esta mañana por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, Carlos Mata Figueroa, en total hay habilitados 259 refugios donde las familias damnificadas tienen garantizada atención en salud, alimentación y orientación psicológica. El presidente Hugo Chávez ha recalcado que esto va a ser durante el tiempo que sea necesario mientras son reubicadas estas familias en las nuevas viviendas. También, como pudieron escuchar, el presidente Chávez ha dado la orden expresa de desalojar el Palacio Blanco. El Palacio Blanco es una instalación que se encuentra frente al Palacio de Miraflores y el personal administrativo que elabora en este lugar va a ser desalojado para convertir el Palacio Blanco también en otro de los refugios para estas familias, este grupo de venezolanos y venezolanas que lamentablemente han sufrido, a consecuencia de las lluvias, pérdidas materiales, entre ellas, en muchos casos, la pérdida total de sus viviendas. Nos podemos decir que en horas de la noche de este martes fueron trasladadas a refugios 6.620 personas. Esta información la ofreció el ministro del Poder Popular para la Defensa, quien también indicó que para la mejor recepción y distribución de alimentos y enseres de primera necesidad fueron habilitados cuatro centros de acopio más, sumando un total de 164 centros de acopio en todo el país, donde se maneja una cifra total de 1.132 toneladas de alimentos. Es importante destacar que el presidente Hugo Chávez sale en estos momentos a hacer un recorrido por distintos refugios y zonas afectadas de la ciudad capital. Con esta información, amigos, regresamos al estudio de la ciudad. ...hace poco, ¿hace cuánto? Llevé un año. Un año. Un año. Y, bueno, pensado, diseñado especialmente para mi equipo de seguridad. Esto no existía. Esto era parte de un estacionamiento. Estamos aquí en un sótano, ¿verdad? Un sótano se acondicionó y aquí tenemos este pasillo largo y habitaciones a ambos lados y hemos decidido desalojarlo para, bueno, habitarlo con familias necesitadas, que están en riesgo vital. Esa palabra, esa frase es en él. Yo la acuñé en la propuesta de ley que ayer se aprobó en primera discusión. Son familias en riesgo vital en los barrios, en las lomas, en las quebradas y son... ...para trasladarnos de inmediato al Palacio de Miraflores. Allá se encuentra nuestra compañera Ana Gabriela López, quien nos reporta. Adelante, buenas tardes. Bien, amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos, nos encontramos en el Palacio de Miraflores, donde en estos momentos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela está pasando revista a las instalaciones que han sido dispuestas para albergar a las familias damnificadas por las fuertes lluvias que se han presentado en el país últimamente. Estamos iniciando la revista, la revista, la revista a un área de la que hablamos nosotros hace apenas dos días. Y es con el ministro de la Casa Militar, el Jefe de Seguridad, el ministro Farrupo. Estas instalaciones fueron construidas por miles y miles de familias. Yo hago un llamado a todos los venezolanos. La mano en el corazón. Primero a todos los que estamos en posiciones de poder. Que podemos. Yo solamente doy una orden. Porque tengo algún poder de dar orden. Yo creo que no tiene ese poder. El poder que me da la constitución. El poder legítimo. El poder legítimo. Entonces le dije a los muchachos, y yo felicito al general Sol Barán y al coronel Churio, porque primero que me dijo Churio fue, ¿cómo está el Capitán Río Vento? Este Capitán era el que me cuidaba a mí en Yare. El 27 de noviembre, ¿te acuerdas? Nos cuidaron mucho. Nos querían matar allá adentro. Aprovechando la confusión, nos querían matar. Ellos se opusieron a que un grupo de la DC entrara y que a cuidarnos. Cuidarnos. La orden era aniquilarme. Gracias a ellos, a Dios primero. Y a ellos, nos conviven. Entonces, los primeros que saltaron fueron ellos. Rápido. La unidad de seguridad. No es que ellos son los que andan conmigo para arriba y para abajo. A veces peleo con ellos. Lo has visto, ¿no? Debe serlo. Quítate de aquí. Que quiero ayudar a agarrar a la señora. Que venga el niño. Pero ellos, como andan pegados a mí, se han sensibilizado extremadamente con el dolor humano. Porque no hay nada que sensibilice más que la praxis. La praxis es la que hace el revolucionario. Uno nace. La vida lo hace. La praxis. Con el dolor humano, uno se hace más humano. Viendo, sintiéndolo. Con el amor humano. Y los egoístas también se hacen en su egoísmo. Se van cocinando en su salsa. En su odio. Nosotros los revolucionarios, decía el Che Guevara, el escalón más alto a la especie humana. O como dice Fidel, él nació en medio de un latifundio. ¿No fue? Don Ángel Castro era latifundista. Pero luego él se fue haciendo, aunque no era un mal hombre. No. Pero él se fue haciendo revolucionario. La vida lo hizo revolucionario. Y luego socialista. Son etapas de la vida. Igual todos nosotros. Yo nací campesino para tener suelo. Pero conozco muchos que nacieron para tener suelo como yo. Y terminaron siendo grandes explotadores de sus propios hermanos. Conozco bastante en los llanos de Venezuela. La vida lo va haciendo. ¿Entiendes? Tiene un terillo ahí. Mira, misión milagro con él. Misión milagro, usted tiene un terillo. Hay que meterle misión milagro. Bueno. Entonces estamos comenzando a pasar revista. Vamos a apurarnos porque vamos de aquí. Gracias. Gracias.